Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Marvel Midnight Sun Y antes de comenzar, pedale como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios y si les mola el gameplay Y vamos al lío, let's go babies Vale Gallimbines, como siempre, pedile que se suscriban al canal, cada vez son más personas no suscritas al canal que ven mis videos Así que nada, porfa, dejen su like y suscríbanse Gallimbo Suscríbanse que eso es un apoyo brutal que me dan a mi y lógicamente al canal Vale, vamos a hacer directamente misiones secundarias, esta es la principal Tengo una aquí con la señorita Nico, una con Spiderman, voy a hacer la de Spiderman Vale Vale, ay, no puedo llevar a Blade, vale Vale, me voy a llevar a Iron Man Ay, me debería llevar a Magic, bro Es que Magic, no creo que la vaya a utilizar mucho a hacer Me voy a llevar al Doctor Strange Obtienes, ¿qué es esto? Obtienes tres, volver a robar, no, 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 fuera de aquí Vale, ganas dos de heroísmo Vale, me voy a llevar esta carta ¿Dónde está? Ah, no puedo porque la tengo arriba, vale, vale, vale Y la de sanar, ya, estas dos Confirmamos más Ahí está Vamos con Iron Man, o sea, Roboman, Spiderman y el Doctor extrañito Con el Strange Vale, venga Vale, tenemos dos cajas, de hecho Vale Operaciones de asalto Recupera el contenido de las cajas de suministro antes que se autodestruyan Derrota a los enemigos que tienen las tarjetas de acceso Usa la tarjeta de acceso para abrir y saquear la caja que corresponda Vale, ok Tres tenemos, joder Vale Vale, retroceso Rapidez Si el objetivo ha recibido daño en este turno Inflige 34 de daño, vale Retroceso contundente Estoy buscando las cartas de Rapidez Tengo otra aquí Rapidez Robas una carta de Iron Man Vuelve a robar para añadir retroceso Ok Vale, pues tengo dos de retroceso Así que vamos a ver Joder, van todos Prácticamente todos por Spiderman, loco Vale, tengo un mierdecilla allí Si uso esta carta Ay, no lo mata Vale, de hecho tengo un par, brother Vale, muerto Carta recuperada De puta madre Estallido rápido Tengo otra más de rapidez De puta madre Robas una carta de Iron Man Y vuelve a robar para añadir retroceso De puta madre Vale, hay que cargarse Lógicamente a todos los esbirros Sí, yo creo que está bien Hacemos daño al otro Vale, hemos metido 40 de daño Buah, este tío hay que cargárselo, brother Los snipers estos, tío Vale, de hecho muere con esto Creo que voy a usar esta vuelta Vale Ahí está Perfecto, me lo cargo ya Vale, los tíos que tienen carta Este tiene una Este tiene otra O sea, dos ¿Y cuál es el otro que tiene una carta? Ah, este Vale, vale, vale Los veo Ok, ok, ok Restablece Vale, no, no quiero restablecer nada Ok, roba los dos últimos ataques Jugados Otorga 14 daño A los ataques que tienes en la mano Hasta que los juegas o descarta Empieza el próximo turno con 4 jugadas Esto está de puta madre, loco Por eso me gusta tanto el loco este Vale, búfame las cartas Vale Perfecto Me quedan dos jugadas Retroceso rapidez, retroceso rapidez Vale Vale, aquí marco enemigos Estallidos Retroceso Un segundo Y si uso Es que esto no tiene retroceso Tío, este es el problema El problema Esta sí Ah, pero no muere Cere Hay que intentar cargárselos Tío, pero sí o sí Vale Ok Vale, podemos interrogar el subnormal ese Me queda una jugada Interrogar élite Recuperar el contenido de la caja ¿Qué hacemos, Gajimbo? Vale Este va por Iron Man El Gajimbo este va por Spider-Man Y este va por El Doctor Strange Aplica dos de marca Vale Ok Y vulnerabilidad Este tío Vale Ok ¿Puedo? No, no puedo Porque ya no tengo jugadas Brother Vale, no pasa nada Pasamos Pasamos cartas Vamos a pasar O sea, pasamos la mano Joder 30 de daño 30 Joder Meten bastante los cabrones estos Vulnerabilidad Me la ha metido Vale A ver, tranqui Fortalecimiento La ha metido el hijo de P Ay, Dios El detonador de la caja está activo Esta caja explotará al final de turno Usa la tarjeta de acceso correspondiente Para abrir la caja Antes de que sea tarde Demasiado tarde Vale Ok No Me cago en todo No quería hacer esto Tío Joder Joder Mamma mia La he liado Brother ¿Qué tarjeta necesito para esta caja? No sé Brother Tarjeta azul Ok Supongo que el azul Es esta ¿No? Amarilla ¿Y cuál es la tarjeta roja entonces? El otro color Ah, es la del hijo de P este Tengo que cargarme a este tío como sea O de P no muera aquí Encadenamiento Más dos Uno por cada carta de Iron Man Joder Brother Vale Vale, aquí me lo cargo Si Vale Necesito esta tarjeta Si o si La roja ¿No? Vale Hay que recuperarla ahora Si o si Antes que estalle Vale, ok Rápidez Retroceso ¿Por qué no me puedo mover aquí? Joder No puedo moverme ahí tío Que puta mierda Vale Vale Recupero Ok Yo me encargo De puta madre Roba dos cartas de Spiderman Gana uno de velocidad Obtiene uno de resistencia No Tenemos que usar esta vuelta Gente Vulnerabilidad Restablece los objetos Objetos Utilizados Vale Lo que necesito Es cargarme al hijo de P Este brother Vale Voy a usar esta tarjeta Y punto Recupero el otro Artefacto Con la otra tarjeta Y nos quedaría una ya Creo que es lo más Lo más sensato Que hemos hecho Vale Solamente nos queda una Vale Pingazo 45 Mira le mete Vulnerabilidad Al hijo de perra Ok 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 Otra de las cajas Está armada Para detonar Hay que conseguir Esa tarjeta De acceso Vale ¿Quién es el otro Que tiene la tarjeta? Este gallimbo Vale Restablece los objetos Nada Esta no Obtienes 29 De bloqueo Al volver a robar Otorga 14 De daño A las cartas De héroes Que tengas En tu mano Durante este Durante el resto De la misión Vale Vale ¿Qué hago brother? Vale Voy a descartar Esto Vale Ok Esta me sirve Vale De hecho Lo que voy a hacer Es Mover Este tío Aquí Ven aquí Cabrón Vale Vale Nos cargamos Estos dos Perfecto Roba dos cartas De Spiderman Y gana uno De velocidad Optima De resistencia Vamos a ver Si el objetivo Acaba noqueado Aplique encadenamiento Vale Ok Si Vamos a hacer esto Vale 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 Aquí está Me lo cargo Vale Vale Hay que Hay que Hay que coger La tarjeta Ya gente Si o si Vale La tendríamos Todas De puta madre Vale Vale Fuera de aquí Esta carta A ver Que carta Me toca Obtiene 29 de bloqueo Al volver 29 de bloqueo Al volver A robar A ver Voy a usar Esta carta El sentido Arácnido Este Aplica agarre Esta carta Hace que el objetivo No pueda actuar No se elimina Con daño Anula la protección Vale Ok Solo tenemos que cargarnos Lo que queda ¿No? Vulnerabilidad Cabrón Seguro que a Lilith No le gustará esto Vale A full Vale De puta madre Vale Descarto esta A ver Que me toca Vale No me lo cargo Pero me quedan Dos jugadas Así que Deje ver No afuera De aquí Esta carta No me interesa Otorga 14 daños A las cartas De héroes Que tenga Vale ¿Cuánto hago Con esto? Debería morir Si los Si la buffo Debería morir ¿No? Vamos a buffar La carta Vale Debería morir No muere Brother Hostia Le metió Muchísimo daño Pero no me lo he podido Cargar Imposible Vale Vale Va a atacar A Iron Man Pero Iron Man Tiene bastante salud Así que Aguantamos Aguantamos El ataque 51 Para la pinga Hijo de perra 129 Papá Lo que mete El gallimbo Con esta Vale Se acabó Coge el hachazo De Thor En tu Putita boca Exceso Vale Perfecto De puta madre Vale Pues Nada Va a tocar Dormir Y yo creo Que ahora Directamente Voy por otra Misión A full Mensaje privado En el Superlink A ver Que quiere Tengo dos De hecho Me vendría Bien Al taller Pásate Por la noche Cuando estemos Todos libres Me vendrá Bien Al taller Ok 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 Una investigación No superlink Tenía otro Del flipado Este Aunque no Tengo intención De hacerlo Preferiría Esperar Hasta que Podamos Compartir El silencio Eso parece Relajante Vamos Meditando ¿Por qué? ¿Por qué? Chau ¿Qué pensamientos Saturan tu mente Doctor? Desde que se perdió El santuario Me siento algo A la deriva Extraviado En un mar Cósmico En el que perdí La capacidad De navegar He estado pensando Mucho En el rumbo Que tomará Mi vida Si sobrevivimos Al apocalipsis De tu madre Un vengador Bueno Eso debes saberlo Tú Que no Pues subimos Otro puntito De amistad De puta madre Vale Tenemos que ir Por la noche Al taller De Robby De hecho Cosa que no voy A hacer ahora Vale Vamos directo A otra Eh Tengo Vale Esto lo puedo Lo puedo hacer Ya de una vez Hostia Si el objetivo Tiene bloqueo Inflige Hostia Si 104 De daño Vale De puta madre Salvajismo Plus Continuar Vale Puedo mandar A alguien Aquí A otra Misión No puedo Es que en realidad Me interesaría Mandar A los héroes Que quiero Subir No Demasiado Bajo Está herido Por eso Tengo que Seguir Subiendo Este tío Si tuviera Tiempo Me encargaría Yo Pero siempre Me acusan De no Pasar Bueno Voy a mandar A Ironman A ver Cual Carta Es la que Me dieron Aquí De Ironman No No de Ironman No de Blade Salvajismo Plus De hecho La tengo Aquí Es la Misma La puedo Romper Por esencias Eso Si Si saco Esta Puedo Meter Salvajismo Si Perfecto Vale Vale De putísima Madre Loco Vamos a Hacer Otra Mision Silla Han salido Un par Más Vale Con esta Chica Tengo Una Con Nico Fácil Normal Vamos a Hacerla De Nico Ya de Una Vez Vale Nico Se Viene Con Nosotros Llevarme Al Blade Y A Este Tío Es Que Quiero Subir Subir Al Doctor Strange A Blade No Debería Llevarlo Tanto Es Que Está Muy Derrota Todos Los Enemigos Está Muy Roto Blade Está Muy Alto De Nivel También Derrota Todos Los Enemigos Antes Que Destruyan Los Dispositivos O El Dispositivo Los Refuerzos Enemigos Que Se Vuelven Más Fuertes Con El Tiempo Así Que Intenta Conseguir Una Ventaja Pronto Ok El Objetivo Es Derrota Todos Los Enemigos Antes Que Destruyan El Dispositivo Ok Protege Protege El Dispositivo Los Enemigos Con Este Indicador Vale Con El Indicador Este Atacan El Dispositivo Durante Su Turno Derrota O Controla A Estos Enemigos Para Proteger El Dispositivo Vale Este Ya Lo Sabía Joder Brother Vale Vale Esbirro Solamente Había Uno Por lo Que Veo Si Un Solo Puto Esbirro Me Puedo Cargar A Este Me Lo Cargo De Hecho Si Que Pegó Mucho Brother Muchísimo A Ver Calma Calma A A A A A A A A Si Vale Fuera Obtiene 59 De Bloqueo Y Uno De Contra Ataque Provocación A Todos Los Enemigos Vale Ok Miércoles No puedo Utilizar La Carta Esta Necesito Un Punto Brother Vale Ok No pasa Nada Aplica Dos De Magia De Sangre A Nico Y A Un Aliado Ruleta Vale Porque No puedo Usarla Ah Vale Porque Tengo Que Es que Tengo Que Escoger Vale Ok Ok Aplica Uno Ok Ok A este Tío Porque No la Puedo Utilizar Aquí Loco A Ver Que Me Estas Container Ahora Si Tengo Tres Puntos De Hecho Vale Me Puedo Cargar Este Hijo De Puta Vale Vale Ok 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 Ay Me consume Dos putos Puntos Loco No me Jodas Vale Vale Doce Este Tipo Da un Por el Culo Que flipas Tío Se me Olvidó Cargarme Este Tío Vale Vale Ok Ruleta Si el objetivo ha recibido daño en este turno Inflija Vale Vaya mierda Vale Voy a usar esta Voy a robar los dos últimos ataques Claramente necesito Hay que tirarlo contra este tío Si o si Ven Ponte aquí Vale 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 Se tiene que poner visible de nuevo el cabrón ¿No? Vale Ya está Descubierto Vale Hay que cargárselo ya Toma cabrón Me parece que echa el bebé O sea su Uff Mamma mia Que jodido está esto A ver Es que no tengo movimiento brother A ver Vale Vale Usa esto Encadenamiento de puta madre Vale 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 Este cabrón muere aquí Toma Hijo puta Este también Este también Vale Vale Llegan reforciños Vale Llegan reforciños Queda otra oleada de refuerzo de enemigo Vale Ruleta Aplica dos Necesitaría alguna de rapidez brother Vale Vale Voy a descartar esta Salvajismo No me interesa Aplica dos de fortalecimiento Un aliado Nada Fuera de aquí Otorga 16 de daño A las cartas de héroes Que tengas en la mano Vale El problema es que no tengo Que jodido brother Vale Vale Me voy a cargar a este tío Es tan guapo Las habilidades de Nico Otorga a todos los héroes 42 de bloqueo Vale Lo voy a usar De puta madre Vale Y este igual Vale Van a ir por Magic O por Magic Por Por Nico ¿No? Vale Este también va a morir Porque creo que es un esbirro Vale Perfecto Toma Subnormal Vale Vale Ya estaría esto Creo yo Vale Voy a robar dos cartas De Blade A ver si me sale Encadenamiento Que estaría de puta madre Golpe rápido Me sirve igual Si el objetivo En efecto sangrado Vale Este tío Va a morir Perfecto Vale Estos son Esbirrillos fáciles De tumbar Vale Ya estaría ¿No? Vale Ya estaría A la vuelta ¿No? Completo Vamos a tirar A tirarle Esta super habilidad Para verla Toma Cabrón Que guapo Blade Tío Ah Chazo en la boca De puta madre Me la he sacado Hoy Pero bien saca Vale Tres estrellitas No está mal Un poquito de crédito Que nos hacía falta De hecho Que tenemos que hacer Una mejora En el En el campo Entrenamiento ¿No? Tengo que hacer Una mejora Sí o sí Vale Perfecto Taller Con el flipado Del Robby Tengo que hablar A ver Que ya te he dicho Que sí Pesado Sí Cuenta conmigo Para ver Que coño Quieren ¿Así? ¿Qué cojan está haciendo? Limpiando el aparato Ese Con un Destornillador ¿Los suministros? No me des las gracias Donado a la causa Cortesía de cinco filiales Stark Vaya Eso Es Impresionante Sí Está un poco Desordenado Pero coged lo que necesitéis Haré desaparecer El resto Fantástico Es genial Vale Hay que hablar Con esto flipado ¿Qué ocurre? No es nada ¿Qué cojones le pasa Al tonto este? A ver ¿Sabías que Tony Planeaba hacer esto? No ¿Y tú? No No Si tú a él sepa decirnos ¿Qué está pasando? Vale Pues hay que hablar con Tony Ahora a ver qué bola ¿Cómo te va, Crank? ¿Te apetece mancharte Las manos de grasa? No ¿Por qué has traído Todo este equipo? ¿En serio? Lo de antes Cantaba a mezcla De desguace De chatarra Y taller mecánico De los ochenta ¿Por? ¿Había que votar? No No pasa nada Pero ¿Cómo lo has traído Hasta aquí? Creo que a Robby Le preocupa algo No te preocupes Por mí Robby ¿Eh? Se lo suele ver Muy tranquilo No pensé que tuviera Problema alguno No soy su portavoz Deberíais hablarlo Entre vosotros Muy bien Lo arreglaré En cuanto a la situación Ya sé Que chocamos un poco Pero estáis haciendo Un buen trabajo Chicos Con lo que sea Que planeéis Os apoyaré Vale Pues de puta madre He hablado con Tony Sobre el equipo Dice que quiere apoyar El taller ¿Eso es todo? Bueno Si eso creo No lo tengo claro No tiene un plan Si eso creo Vale A mí me vale con eso ¿Sí? Ya me lo imaginaba Mira Has venido aquí A crear algo Así que no hagas esperar Aparte Yo vigilaré a Tony Para asegurarme De que no hace Ninguna de sus típicas Locuras de ricachón ¿Cómo qué? No queremos Que haya una catarata De champán En la sala de descanso ¿Sabes? Quedaría poco espacio Vale Gilipollín Este El Robby No confía En En el Tony ¿No? Vale Suelta Sí Para terminarlo De una vez Sí Estoy lista El Tony Lo único que hace Es mirar Aquí ¿O qué? Vale Revelar Nuevas habilidades ¿Vale? Ok Tengo dos Habilidad de héroe La siguiente carta De Iron Man No se descarta Gratis Vuelve A robar Para reducir El coste De heroísmo En uno Aplica Dos De debilidad De debil Los enemigos Cercanos Reciben Diecisiete De daño Es que Están tochas Las dos cartas Estas Tío Me quedo Con esta Aunque no Estoy usando Mucho A A Spiderman A ver Robby Que bola Avisa cuando Lo tengas Todo listo Para ir Vale Aún no Vale No ha salido Y es un prototipo Decente Solo necesita Algunos ajustes Para que podáis Sacarlo Al mercado ¿Planeas venderlo? Es solo una manera De hablar Aunque No Vale Que este es por el saco Vamos a hablar Con el flipado Este nos piramos A ver Ghost Rider Si Ya ha terminado Vale Pues aquí Ya no tenemos Más nada que hacer Vale Perfecto Hay que irse a la cama Y a ver Que actividades Tenemos por la mañana Vale Lesión curada De la capitana Marvel De puta madre Ok Tenemos una misión Acá Tenemos En el banco de trabajo Tengo un huevo De cosas por hacer La siguiente carta De Iron Man No se descarta Gratis Vale De hecho Esta carta Creo que la tenía A ver Un segundo Iron Vale Tengo varias cartas nuevas A ver Mazo de este flipado Hay una publicación nueva En el superlink Vale De la Marvel Eh Uff Si saco sentido Ahora Ah ¿Puedo meter esta? De puta madre Espérate Pero antes de sacar sentido Arácnido Prefiero sacar esta Vale Ahora si Saco esta Iron Man Tenía una también Nueva Se llama Precisión Esta no la tengo La siguiente carta De Iron Man No se descarta Gratis Vale Saco esta Que ya la tengo repetida Y meto la de precisión De puta madre Y me quedaba alguien más Con cartas aquí No La Capitana Marvel No tenía nada Vale Tengo cositas Por mejorar A ver A ver el superlink Que dice la loca Esta Spider-Man Me mandó algo ¿Qué coño es esto? Justo ahora mismo Core Spark Superlink Banner What the fuck Y Marvel Aquí al grupo Vale Todo esto lo tengo A tomar por saco Para ver Que cartas Puedo mejorar Si es que Quiero mejorarlas Vale Entrenamiento diario Aquí nos llevamos Al entrenamiento diario No puedo A este tampoco A Roboman Creo que Roboman Vendría bien Seguir subiendo Un poco con él Vale Ahí están Los objetos Que se derrumban Y las trampas Caídas Infligen más daño En el combate Mejorar habilidad ¿Qué habilidad Puedo mejorar De este loco? Vale Aplica Dos de marca Y dos de vulnerabilidad Vuelve a robar Para añadir Los enemigos Vuelve Vuelve a robar Para añadir Los enemigos cercanos Obtienen Dos de marca ¿La debería mejorar? No lo sé No voy a mejorar Ya de una puta vez Y este tipo También tiene De mejoras Los agarres De entorno Causan 50% Más de daño Al objetivo ¿Qué pasó? Vale Pues ya estaría A la mejora De patio Vale Inicia A ver Inicia Diferentes Misiones De combate Desde el patio Para ganar Experiencia Practica Las habilidades De los héroes Contra los enemigos En el limbo Vale Pues vamos a hacer Esta mierda A ver Que nos ve Vale Sala Amenaza La sala amenaza Ya está disponible Un héroe puede Entrar en la sala Amenaza Una vez por día Para obtener Experiencia Y practicar El uso De sus habilidades Vale Pues eso Lo probamos Después Directamente Me voy a ir A otra misión Vale Me llevo Al Este De Spiderman Vale Vamos a ir A esta misión Vale Tiene que venir Spiderman Empieza La misión Con dos De Con dos Acciones Volver a robar Vale Este tío Tiene que venir Brother El Blaze Está sobrado Tío Vale Estoy a full Con el Doctor Strange Quiero subirlo Al máximo Ok Derrota A todos Los enemigos Derrota A todos Los enemigos Para completar El encuentro Vale Ok Ok No Pero si me pongo Aquí con Él Espérate Espérate Es que Quiero chocar Al hijo De puta De atrás Tío ¿Por qué No puedo chocar Al de atrás Tío No le llevo A ser Vale Pues me cargo A estos dos Jugada Recuperada Vale Ahora sí Toma Cabrón Vale Tiene retroceso Y rapidez Esta carta ¿Me cargaría Este gallo De aquí? No 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 me lo cargo No A ver Aguantamos Entonces Aguanta Aguanta Restablece Dos objetos De combate Utilizados En esta misión Volver a robar Agotar No Si el objetivo Acaba Noqueado Aplique Encadenamiento Con otro Objetivo Ok Me quedan dos jugadas Los ataques Los ataques De entorno Causan más 50 De daño Al objetivo Vale Necesitaría una puta Carta Tengo una idea Mira Uso esta carta Qué guapa Qué guapa Qué guapa Qué guapa la habilidad Y a este tío Me lo tengo que cargar Ya Porque ese es el puto El puto cabrón Este que te mete Debilidad Y se pone Vulnerabilidad Y se pone Se ponen oculto Vale cabrón Ya está No me queda más jugada No me queda más nada Así que pasamos 30 Joder Mete bastante El cabrón Este Llegan refuerzos Vale No pasa nada Tranqui Frenesí Le ha metido El cabrón Vale Vale Mato a este Recupero jugada Gano ocultación De puta madre Subo de nivel Nice baby Vale Debería ir por la puta tarjeta Ya de una vez Vale Espero que por hacer esto No pierda ocultación ¿No? Por moverme Sí tío Por puto moverme No me joda Vale Roba los dos últimos Ataques jugados Otorga 16 de daño A los ataques Que tienes en la mano Hasta que los huecos Descartan Y empieza el próximo turno Con 4 jugadas Esta carta está Rotísima tío La mirada de Agamotto Muy muy rota La luz ilumina A los diligentes Vale Me la ha metido También el hijo de pego Vale Te mueres ya Pesadilla Ahí está Vale Spider-Man Vale Lo único No tengo más jugadas Pero no pasa nada Vale 30 Llega más refuerzos No joda Cuando se acaban De venir Hijos de putas De esto Frenesí Vale Una jugada Por la carta Que he usado Lógicamente ¿No? No Aquí no Sí Vamos a hacer esto Vale Recupero la jugada Ocultación Esta carta Va a reventar Pues mira que no Pensé que se lo iba a cargar A este tío Pero no lo mata Brother No sé Esta carta No me mola Fuera Vale Esta sí Tú ves Retroceso Sí Sí me gusta Vale Pues Ven aquí Cabrón Vale Así recupero La jugada A este sí Lo mato Pero a este cabrón No A este también Vale Voy a jugar Esta carta Velocidad Velocidad Resistencia Y me tiene que dar Dos cartas También Vale Aguantó el escudo Resistido Vale Ahí está Si el objetivo Vale Patada Retroceso Si el objetivo Recibe daño En este turn Enflija Más 34 4 El problema es que no lo mata El cabrón Vale Lo manjoputa Vale Le meto algo de vulnerabilidad Vale Me ha metido daño El cabrón Sube de nivel Debería morir No muere todavía Brother Vale Pues mira Usa esto Toma Gilipollas Vale Pues vamos a usar Esta aquí Vamos Muerto está Recupero jugada Ahí está Vale A cualquiera de los dos Me los cargo 45 50 Este tiene más vida Vale Pues me voy a cargar Este que me está apuntando A Hunter Hunter está de todas maneras En ocultación O sea No me le pueden atacar Vale Vale Me queda una jugada No lo mato Pero si los retros Vale Perfecto Ahora sí Toma Cabrón Ojalá hayan aprendido La lección Aunque todos sabemos Que no va a ser así Vale De putísima madre Ha estado brutal Esta me tengo que haber sacado Tres estrellas Sí o sí Pues no No me jodas Vale Gallin Bines Pues de puta madre Completa seis misiones Con Spider-Man Llevo completadas Tres de seis Vale Gallin Bines Vamos a dejar el capítulo Por aquí Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao